En realidad surgió como una inquietud de Joana Caballero, que es la nutricionista de Trabaja para el Mides, de INDA, y bueno, que nos propuso, que nos parecía, es una muestra que funcionaba en el LATU, y bueno, en realidad este estudio nos interesó como equipo, nos pareció muy bueno que pudiéramos acceder a ello, porque de otra forma, sin ir a Montevideo sería imposible, y bueno, ella hizo las gestiones, y bueno, hoy es el primer día, es lo que está abierta al público, está dirigida a los adultos referentes de niños de 0 a 5 años, sabemos que la alimentación, bueno, es fundamental, nos condiciona toda la vida, digo, no solamente ahora que desde la concepción, y bueno, toda la vida obviamente nos genera, puede ser cosas buenas, como cosas no tan buenas, depende de cómo nos alimentemos, así que bueno, son juegos interactivos, invitamos a las instituciones del medio, a los adultos referentes, como siempre decimos, sí a los niños de los sextos años de las escuelas, porque bueno, consideramos que están en una edad donde ellos sí pueden, a través de estos juegos, interiorizarse, recibir información, bueno, y que ellos la pueden utilizar bien.